Humanos infelices, voy a jugar con su curiosidad. A continuación, juegos mentales con Makalakesh. Les voy a pedir que no goglien lo siguiente que les voy a contar. Desde ahorita ya estoy jugando con ustedes. O estoy jugando con su morbo. Aquí en Guadalajara, eso es real, aparecieron en las calles céntricas de Guadalajara cruces de popó. Al parecer un vagabundo, o varios, o unos artistas, no sé, el punto es que hay gente aquí en Guadalajara, les repito, no lo goglien. Estoy jugando con su morbo, esto es verdad, pero no lo goglien. No lo goglien. Es asqueroso. Al parecer, unos vagabundos, o uno no sé, agarra su mojón y pinta cruces desde hace un mes aquí en Guadalajara. La gente hasta se está tomando fotos con las cruces, porque les voy a pedir que no goglien. Y si están comiendo, pues menos, ¿verdad? Este, y es por eso que les digo. Si después de lo que te dije, vas y lo buscas, compa, te confirmo aquí, que eres un enfermo, loquillo, morboso. Bienvenido a mi canal, Encajas Perfecto. Hola, humanos infelices, yo soy Makalakesh, su pinche líder espiritual, mamaste, santo patrón de los jodidos. Suscríbete a este canal, porque es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque yo te hablo con las bolas en la mano. Bueno, la banda cuando me encuentro en la calle no me da la mano. Y no es por el coronavirus, es por, bueno. Humanos infelices, empezamos con esto. El Cotton Head ya se enojó, se la sacó. Se la sacó y escupió y se los echó en la cara a todos. Ya dijo de manera directa que en los medios de comunicación, algunos, extraían el chayote. O sea, ya se le va directo a AMLO la yugulada a los medios de comunicación, porque esto me dice que AMLO está muy enojado por las fucking fake news que están inventando. Es por eso que AMLO está subiendo el tono de su crítica a los medios de comunicación. Y adivinen que humanos infelices. Hoy lo dijo con todas sus letras. Escuchemos al Cotton Head. Y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable. Sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar. Y ahora ya no pueden. Los medios de información, no todos, desde luego. Oigan. Pero están enfurecidos. Porque se llevaban 20, 30 mil millones de pesos al año de publicidad, de subvención. Lo que se llama coloquialmente el chayote. Y por eso no paran de infundir miedo. Pero no debemos dejarnos engañar. Tengan confianza. No debemos dejarnos engañar. Tengan confianza. Y yo quisiera agregar, perdón AMLO que te interrumpa, pero yo quisiera agregar, no solo los medios de comunicación. Hay influencers que están diciendo mierda. Están hablando nomás por hablar. Yo les voy a pedir humanos infelices que si ven a un influencer o youtuber o alguien famoso que no sabe de política, o por lo menos está hablando de política cuando nunca habló, revisen o le pregunten con quién se informa. Estoy dándome cuenta que la kriptonita, la kriptonita venenosa de los derechairos es esa pregunta. ¿Dónde te informas? Dime dónde te informas. No, es que AMLO es... No, 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 no. Dime dónde te informas, por favor. Y con eso, ¡pum! Cortocircuito, te insultan y se van. Esa es la kriptonita de los derechosos. Este, yo quisiera que AMLO también, este, pues agregar a este, pues a este cúmulo de esbirros asquerosos, corruptos, chayoteros, pues también a los otros, este, influencers que están hablando mierda, pero no saben ni madres, maldita sea. ¡Siganme escuchando! Yo no les voy a mentir. Voy a estar informando constantemente. Todo el día voy a estar desinformando por este medio. Esto pasó hoy. AMLO tomó un avión rumbo a Oaxaca, porque ahí tiene su agenda de trabajo. Atención, no tardan los Chumel, los Ciro, los Lore de Mola en manipular la información. Cuando AMLO llegó, puta madre, cuando AMLO llegó a Oaxaca, este, llegar, eh, no, la camioneta donde iba AMLO fue rodeada por personas que querían denunciar ciertas cosas. Y parece que le están reclamando cosas a AMLO. Y seguro López Dóriga, Ciro Gómez, Leva, los Lore de Mola, van a decir, ¡La gente ha emputado con AMLO! ¡No, no, 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 no dejaba pasar su camioneta! No, 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 no están emputadas con AMLO. De hecho, fueron a que AMLO los escuchara, porque están pasando muchas cosas muy feas en Oaxaca, y pues aprovecharon la oportunidad de que llegó AMLO al aeropuerto para, pues, decirle lo que está pasando, porque, pues, confían en AMLO, para que vean cómo los medios están mal, van a malformar este asunto. Este, sigamos escuchando al Cotton Head. Y, eh, estamos protegiendo a los débiles, a los pobres, a la gente más vulnerable. Ya ordené, como ustedes saben, que se adelanten los pagos de pensiones para los adultos mayores, que es la población más vulnerable, la que tenemos que cuidar más. Los de siempre están diciendo, AMLO quiere limpiar el desastre que está haciendo con el coronavirus, dándole dinero a los viejitos. ¡No sean pendejos! Es lo que se tiene que hacer, porque los viejitos son los más vulnerables. Tienen que cuidarse más. Por eso AMLO les adelantó, este, les dobló la, la, su, su pensión. O sea, es que, es que, es que a los derechairos nunca, nunca van a estar contentos. Siempre van a encontrar el prietito, el calimbe en el arroz. Humanos infelices, pasamos a la siguiente cosa. Veamos cuáles son los trending topics. Miren, humanos infelices, Alcea. ¿Por qué es trending topic Alcea? Porque Starbucks, humanos infelices, este, que básicamente es parte de Alcea, que me imagino que es una empresa más grande. Pues, les digo a los empleados, y no solo Starbucks, ¿eh? Más empresas, miren, Domino's Pizza, este, varias, básicamente le dijeron a sus empleados, si vienes a trabajar, ok, ven a trabajar, pero te arriesgas, ¿eh? Te arriesgas a trabajar con el coronavirus. Si no quieres venir a trabajar, si no quieres arriesgarte, no te pago. Fíjense lo que están haciendo los de Alcea, que manejan Domino's Pizza, Starbucks, y más mamadas, no solo esas empresas. VIPs, por ahí vi, que también maneja. Para que vean cómo, cómo el Cottonhead dice, hay que proteger a los viejitos, déjales adelanto la, la, la pensión. Y los empresarios, a ver, perro, si trabajas, te arriesgas. Si no te quieres arriesgar, no te pago. O sea, para que vean lo maquiavérico de las empresas. O sea, el capitalismo es bueno. El socialismo es malo. Países como China, Cuba, están mandando ayuda a todo el mundo. Países socialistas. Países capitalistas como Estados Unidos, Gran Veteraña, están cerrando hasta el ano. Fíjense. El socialismo es malo. El capitalismo es bueno. Maldita sea, humanos infelices. Así está la cosa. Qué triste que Starbucks, VIPs, Domino's Pizza, todas las empresas donde tienen el pene y la mano alcea, le den la espalda al mexicano en apuros, a la clase baja. Los que van a estar más afectados por todo este pinche desmadre. Eso hace que se me enchile el buche y se me explote el testículo izquierdo. Maldita sea. Pero humanos infelices, este, tenemos internet, somos inteligentes y es nuestro deber esparcir la palabra porque hay mucha gente por ahí estúpida. No es su culpa. Este, son ignorantes. Pero a los ignorantes no hay que odiarlos, hay que ayudarlos. Es por eso que es nuestro deber esparcir la verdadera información, maldita sea, porque el silencio, exactamente, el silencio nos está matando. Así está la cosa, humanos infelices. Antes de irnos, hay que echarle un ojo también, este, a los trending topics. El número uno es, feliz viernes a todos. Tranquilito, chingón, relajado. Alcea lo que les digo, la gente está emputada con esas empresas que básicamente les importa un carajo sus empleados y su salud. Este, ánimo poderoso, número tres. Trending topic, número cuatro en México. Día internacional de la felicidad. Es el día favorito de AMLO. Este, coronacrisis. Ustedes saben, los de siempre, quieren pánico. Estén tranquilos. Por algún pinche motivo, Luisito comunica es trending topic. No sé qué hizo, se cortó el cabello. Fue a la luna. I don't give a fuck. Este, Lola. Eh, ok, no entiendo nada. Y ahí para cerrar, humanos infelices este video, para que lo compartan y le den like y se toquen el glúteo, México y Estados Unidos van a cerrar su frontera el próximo, no, mañana. Mañana Estados Unidos y México cierran la frontera, este, pero van a dejar pasar, ahora sí que lo estratégico, lo importante. Pero sí ya van a cerrar la frontera para que no vayas así como si nada. No, no, nada más lo importante va a cruzar. No es que se cierre por completo, humanos infelices. Llegaron a desacuerdo. Eso fue todo, humanos infelices. Estoy seguro, podría apostar mi nalga izquierda, que es la que más aprecio, que estás un poco más informado. Comparte este video, maldita sea. Es nutricioso. Y tú, maldita sea, te ves hasta intelectual. Comparte este video, dale like, comenta, suscríbete a este canal. Chequen el en vivo de ayer, estuvo muy bueno, está en el canal. Más en grandito, subiré otro video. Hay muchos temas. Esparce la palabra. Yo fui Mikel Akech. Siempre a la izquierda, perro. Adiós.